Yey gente, ¿cómo estáis? Oye, que el otro día hablé un poquito por aquí, ¿no? Hice una introducción y que menos, yo estoy pensando que poner introducciones en todos los vídeos de YouTube, que siempre os tengo por aquí como medio abandonados, ¿no? Que prácticamente ya no hablamos de tú a tú, así que nada gente, yo creo que a partir de ahora os voy a contar algún chiste o algo cada vez que empiece un vídeo y así pues estéis también un poco más al día del canal y de todo. Así que nada, aprovecho simplemente esta intro para deciros lo de siempre, lo que dije ayer para algún despistado, que tengo Kik, tengo código de creador, Don Mewel, ¿vale? En la tienda Ubisoft y poco más, que disfrutéis la partida, que la verdad es que esta estuvo bastante, bastante guay. ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tele? ¿Dónde está? No, no, ahí está o Pavi. Hay que mirar a seco las traseras. Me ha quedado super shorty. Me ha fallado si no. Está super lento de reflejos. Porque Thatcher no lo han usado antes. Vale. Me ha disparado la única. Vamos a poner tres mutas a la brecha. Mira, el último desequipo va a 3560. Vale, igual a dos. Vale. Me tiró un P a la brecha. Grichea. Pepazo. Me está mamando cepo. Esta gente. ¿Están sin Rappel o están? No, están sin Rappel. Vale, no los voy a piquear. Estoy abajo. Te miré yo la cámara de abajo, Luis. Bueno, he tocado en la brecha. A tu lado, ¿vale? Al lado de la puerta. Desconocía este ángulo. Sí. Sigue en la brecha. Pegado. Está droneando. Brecha uno. A la derecha. A la derecha. Me ciegan. No, brecha, brecha, brecha. No, brecha, brecha, brecha. A la derecha. Conmigo. Se vecha. Entra, entra. Se ha ido a la mesa. Se ha ido a la mesa. Lo hacía la ventana. ¿Qué hace, tío? Está correteando por el punto. No entiendo nada. Es que ya no sé ni para dónde se va. ¿Qué pasa con la Ivana? Van a abrir la larga, ¿no? Podéis quemarlo, Elvis. Y te lo quita al revés. Y te lo quita al revés. Sí. Van a muerta. Otro fuera de guardarropa. Los pies. ¿Qué eres? Ya se cubrieron. Ventana esta de aquí tengo uno ya. Sí. La puerta de punto ya, eh. Vale, tengo ya una ventana. ¿Puerta de punto dónde? La larga. No. Te sigo con la misma info. Eh... No hay que ir con la derecha. Vale. En la mesa tumbada, ¿no? Tengo a Sofía yo conmigo. ¿Fuera o dentro? Fuera. Muerta. Ahí está, Clemofan. Está muerta la Sofía. Está fuera ahí, de ventana. Ahí está. La derecha. No hay que moverme. A la derecha, a la derecha. Abajo, abajo, eh. Hostia, está en punto. Está en punto, en punto, en punto. Baño, 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 baño. Ahora baño. En baño, se ha metido en baño. Holdé una puerta, ahí está. Está fuera, está fuera. Ahí ya puede ser. Ha entrado baño otra vez. Baño, detrás, va a parar. Trantando. ¿No? Sigue dentro, vale. Está ahí, seguro. Yo creo que está detrás de la bomba, ¿no? Creo detrás de la bomba, sí. No. No sé dónde está. Atrás, 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 atrás. Detachivador localizado. Uf, no sé si le da. La rotación de... De Geisha. Cinco segundos. Bueno, habría que atacar mejor por... Se han regalado Geisha. ... No veo molestos. Me pongo a la bomba y a TAC. Vigili, eco. Entendiendo, no sé. 留言. Me mola el rapper rápido. Nos mata a los dos, tío. Pa' Redder fumando porros, tío. No se me ha enterado. Increíble lo que acabamos de perder. Por no matar al Redder, por no perder. Tenía que haber disparado. Me he rayado. Hay uno abajo. No sé qué trama, es una caveira. ¿Se va a meter en el jacuzzi? Sí. Se va a meter en el jacuzzi. Pues ese nos lo comemos ahora. Una frasecilla y nos lo quitamos de encima rápido. 5 segundos para inserción. Pero no vayáis con el drone. Cojones, host. Madre mía, tío. Me estáis trolleando muchísimo hoy, eh. Por dios. Una puta idea de dónde está la caveira ahora. Por no entrar en roaming. La nomad. Cuando pueda. Está en China. Para que podamos breachear, por favor. Ya está el trolling. Funcean las únicas, Redder. No. 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 Vale, voy a bronear Bola, hay uno A la ventana Haberan pindos, ¿está bien? Hay uno aquí pegado ¿Estoy ahí? Está en recepción Bueno, eso va, joder, también yo doy un call Doc, mozi, o sea, no hay eléctrico Bueno, me voy a llevar el Thatcher por la clase Bueno, si hacen run out, pues la novela 10 segundos Está terminada Ah, yo te bajaste, ¿no? ¿Qué le haces a bravo? 5 segundos para inserción O por dragón, pues, ¿sí? ¿Vos encontró una bomba? ¿Va a Tela y desactiva? Puedo abrir la pequeña Buena Vale, voy a abrir única, ¿vale? ¿Dónde está el Thermite? Esa runy, ¿eh? Espera, Thermite, no, ponlo La clase esa Y ponla ahí pegado Casi la clase Espera, te quito yo la runy La clase esa, ignorarla de momento, ¿eh? Está cortada ¿Abriste atrás, ¿eh? No, 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 no Leach, la clase A la derecha Vamos a dronearle y acabamos ya. No va, no va, no va. Un minuto, coño. Se va a B. Otra vez que mato igual al DOC. Esta es la cabeza esa del Thermite. Perrando.